Hablemos de FedEx. Se registró la mayor subida de acciones en más de un año, y se debe al plan de recompra de acciones de 5 mil millones de dólares y a los esfuerzos de reducción de costos que dieron sus frutos. Me acompaña Simone Foxman. Esto es una especie de batalla entre la entrega actual y las promesas futuras de recortes. Así es, en realidad se suponía que este sería un veredicto sobre el plan de recorte de costos más amplio de FedEx, y los analistas están muy contentos con los resultados. Recordemos que este plan buscaba reorganizar la red de entrega, ya que en este último año perdieron alrededor de 22 mil empleos, y que era parte del plan para mejorar el servicio express de la empresa. Los analistas están contentos con los resultados y si analizamos las cifras las ganancias superaron expectativas por 40 centavos a 3,86 dólares cada acción. Pero los ingresos de 21 mil 700 millones de dólares fueron apenas inferiores a los previstos. Además, recordemos que hubo algunas interrupciones relacionadas con el clima en enero. Raj Subramaniam dijo que avanzaron significativamente en la transformación de la empresa, y que hubo reducciones de costos permanentes de 1.800 millones de dólares. Pero a pesar de esta subida de hoy, algunos analistas tienen inquietudes, y Morgan Stanley señaló posibles problemas de calidad de ganancias. Jeffrey dijo que los volúmenes fueron más bajos de lo esperado, pero que así es como está funcionando en general el sector, y que había muchas ganancias intradía. Además de aclarar que es la mayor suba de las acciones desde el 17 de marzo de 2023.